Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. La suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con fraude de cobros de cheque. A ver, abogado, me detuvieron al falsificar y cobrar cheques en dos estados, en Oregón y en California. So, tienen que entender que si esto ocurrió en dos estados, lo van a procesar en dos estados separados. Cualquier delito que usted cometió en Oregón, los cargos se los van a presentar allá en Oregón y cualquier delito que usted comete aquí en el estado de California, se los van a presentar aquí en el estado de California. Ahora, aquí en el estado de California, haciendo fraude de cheque o cheques falsos o lo que sea, es un delito mayor. Aquí, bajo el código penal de sección 476. Esto conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Y ese es el cargo por cada ofensa separada. Por cada ofensa separada. So, un ejemplo clásico que siempre escuchamos en nuestra oficina, son personas que limpian casas y han sido acusadas de llevarse cheques de personas en las casas donde ellos limpian y escriben cheques a su nombre y los cobran así, así. Tienen que entender que eso es un delito muy, muy serio. Conlleva una pena potencial de prisión. Y si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, tiene que entender que el 476, fraude de cheque, es considerado un delito de mal carácter. Eso quiere decir que en el futuro, este tipo de delito es algo que resultará en la deportación, exclusión de los Estados Unidos, o que le nieguen la naturalización en el futuro. So, por favor, si usted ve un cheque ahí, un cheque que está en blanco, por favor, ni lo recoja, porque usted no quiere que le presenten cargos por estar en posesión de cheques de otros sin autorización o tratando de cobrar cheques falsos o haciendo cheques falsos. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito o si tiene un familiar en la cárcel, llame ahora mismo para hacer una cita gratis aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800. Abogado Criminalista, Abogado de Casos Criminales, Abogado Penalista, Abogado que era español, Abogado en español.